Hola, bienvenido, bienvenida a tu clase de lengua. Hoy vamos a ver cómo se analiza un sintagma nominal. Vimos en vídeos anteriores el sintagma nominal sujeto y sus componentes. ¿Qué componentes tenía este sintagma nominal? Recordemos que eran determinantes, núcleo y unos complementos. De estos componentes dijimos que el único que era imprescindible es el núcleo. No puede haber un sintagma nominal sujeto sin núcleo, pero sí que puede existir un sintagma nominal sujeto compuesto de un solo núcleo. María es alta. Vemos que el sujeto está formado por sólo el núcleo. No hay ni un determinante delante ni complementos detrás. Pues bien, vamos a ir viendo algunos ejemplos para ver sobre todo los tipos de complementos. Bueno, vamos a empezar por el sintagma nominal aquella maleta roja. ¿Vale? Ponemos sintagma nominal sujeto. ¿Qué nos encontramos aquí? Pues como todos recordamos aquella es un determinante, un determinante demostrativo. Solo ponemos determinante, no ponemos el tipo. Luego tenemos otras dos palabras, maleta y roja. Una de ellas es un nombre, maleta, por lo tanto este va a ser el núcleo. Y el otro es un adjetivo. Lo ponemos aquí. Sintagma adjetival. Y vamos a pensar qué función tiene ese adjetivo. Este adjetivo dentro de este sujeto se está refiriendo a maleta. Me está diciendo algo sobre una maleta, no una maleta cualquiera, sino sobre una maleta roja, sobre aquella maleta roja en concreto. Por lo tanto, esto será un adyacente, porque dijimos que el adyacente es cuando no había nada entre la palabra que está complementando, que en este caso es el adjetivo roja, y maleta, que es el núcleo al que complementa. Vale, vamos a ver otro caso a continuación. Por ejemplo, si yo tengo mi cuaderno de lengua. Mi cuaderno de lengua es también un sintagma, puede ser un sintagma nominal sujeto. Vale, aquí tengo otro tipo de determinante, un posesivo, pero solo pongo determinante. Y tengo por un lado cuaderno y por otro de lengua. ¿Cuál es lo más importante? ¿Dónde está el sustantivo importante núcleo? Este. ¿Y de lengua qué está haciendo? Pues es un complemento que me está diciendo a qué cuaderno me refiero. No al de matemática, ni al de geografía, me estoy refiriendo al de lengua. Me está complementando de lengua a cuaderno. ¿Y qué tipo de complemento es? No es un adyacente, porque tenemos aquí delante una preposición, un elemento intermedio del nace. Vamos a poner, por lo tanto, aquí sintagma preposicional. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que es? Cuando había un sintagma preposicional que está complementando a un nombre, decíamos que era complemento del nombre. Dentro de este sintagma preposicional, esta sería la preposición y lengua, su núcleo. Pasamos a otro ejemplo. La profesora Julia. Ponemos como siempre, sintagma nomina al sujeto. La, en este caso, un determinante artículo. Y ahora tengo dos palabras, dos sustantivos, dos nombres, profesora y Julia. ¿Cuál será el núcleo? ¿Cuál es el más importante? Mira, si yo quitase de aquí Julia, ¿vale? Si yo Julia lo quito, ¿la profesora tiene sentido? Por supuesto que lo tiene. Yo le puedo añadir cualquier predicado y esto va a tener sentido. Por lo tanto, profesora, a priori vemos que es el elemento más importante de los dos. También puedo decir la Julia, pero ya sería eso a un nivel más coloquial, ¿vale? Por lo tanto, profesora, la palabra más importante es el núcleo. Pero Julia es un nombre. Ponemos también sintagma nominal. Y vemos que se está refiriendo, como en los casos anteriores, a la palabra que tengo delante al núcleo. Porque no estoy hablando de la profesora María ni de la profesora Ana. Es de la profesora Julia de la que yo voy a decir algo. Por lo tanto, lo está complementando. Es uno de los complementos. Entonces, ¿qué ponemos? ¿Qué función le vamos a poner entre paréntesis? Vamos a poner a posición. Porque si recordamos, cuando un nombre complementaba a otro nombre, a esto le llamábamos a posición. Bueno, ya hemos visto los distintos casos. Espero que os haya resultado fácil. Y si tenéis alguna duda, solo tenéis que preguntarla.